¿Qué equipo es el mejor de Europa, Barcelona o Madrid? Madrid. ¿Por qué el Madrid es mejor que el Barcelona? Dime tú por qué. Porque en el Madrid estaba Cristiano Ronaldo. Jugó el Mundial. ¿Y fue bien o mal? ¿Y ganaron? Mal. Pues es malo Ronaldo. No es bueno Ronaldo entonces, es malo. Antes sí era bueno. El niño tirando factos sobre el bicho. ¿Ustedes qué opinan, gente? ¿Quién va a ganar la casa de los famosos México? 100% segura que va a ganar la Brigitte. ¿Por qué todos tienen ese fanatismo por la Brigitte? ¿Esa morra qué hace o qué? Pues la mayor parte de la gente le tiene odio o le tiene envidia, pero él es la que va a ganar. Si tú entres a la casa de los famosos, ¿tú ganarías o perderías? Con el solo hecho de llegar a la final con eso. Con eso tengo no con que gane ni pierda, pero pues... ¿Es mucha feria la que pueden pagar por el premio? Pues sí, pero pues... ¿Qué harías con esa feria? ¿Ese millón de pesos? Pues sí. De viajes. No. Amores perdidos. Amores perdidos. Amores perdidos. Simplemente la compraré en mi casa en mi mamá. ¡Qué bonito mensaje! Yo soy amante del amor. ¿Le puedo cantar con la canción de amor? Incondicional. Tú, la misma de ayer Incondicional Muchas gracias La que no espera nada Tú, la misma La misma de ayer La que no sube amor Muchas gracias público Solo que para la canción son 20 pesos por palabra Juntamos 200 pesos por la canción Así que bueno Yo acepto factura, Paypal Tú dime quién va a ganar el Balón de Oro que viene Vinicius Junior ¿Por qué? La he hecho muy buena temporada realmente, a mi parecer O sea, soy del Barcelona Aunque tenga esta camisa ¿Eres del Barcelona? Solo que como el Lodge Ah, por México Por México Yo dije, fue una apuesta que perdiste Con el tío, con el primo No tengo problema con ponerme una camiseta de estas Sí, yo no estudié Estudié pero de la escuela de la vida pues Con los cholos Estudié con la chaviza O sea, estudié las mañas para robar Estudié las mañas para sacar la feria a las señoras No, no es cierto O sea, yo no más quiero ser libre pues Como Frozen Libre soy Libre soy Y que se oiga bonito, mijito Que se oiga bonito Todo esto que miras va a ser tuyo Excepto los caballos y los carros Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres Mi tesoro chiquitita Olvidamos el pasado Y que más sigue No me la sé Y vivamos el presente Lo que importa es Que te amo Y me amas Y recuerde mijito Que de tal palo Nació usted No, espérame Se me cuidan mucho todos Para siempre Que se oiga bonito Ahí está la canción Son 500 pesos por palabra No, como crees Se me cuidan mucho Oye, ¿con novia soltero? Eh, ¿con novia soltero? ¿Por qué soltero hermanito? Es que Están feas o están muy prietas ¿O cómo? No, no, no Una que otra Pero Tú mira la cámara Di A esa mujer que me quiera buscar Aprovechame con todo lo que tengo O sea Entrégate Entrégate Pero cuéstate la cámara Di Ve con esa persona Y dile lo que hiciste para ella Ah Ah, eres tímido Eres penudo Digo, ¿eres penoso? Sí, soy penoso Ah, oh, ah, oh It's ghost in midnight Sometime we're still walking for the dark Under the moonlight Trilla 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 Night Girl, I can feel the mood You're the city good I wanna get you right Trilla Trilla Night Trilla 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 Oye, ¿con novia soltero? Eh, ¿con novia soltero? ¿Por qué soltero hermanito? Sí, ahorita lo le ajeno es como que no No, no, no sé Oye, ¿están feas o están muy prietas o cómo? No, 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 no Una que otra Pero tú mira la cámara Di A esa mujer que me quiera buscar Aprovecheme con todo lo que tengo O sea Entrégate Entrégate Pero cuéstate la cámara Di Ve con esa persona y dile lo que hiciste para ella Ah, eres tímido Eres penudo Digo, ¿eres penoso? Sí, soy penoso ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Qué onda compadrito? ¿Me das una orden de chicken fry? ¿Una orden de chicken nugget? Ah, no, verdad No es aquí el Burger King Me confundí hermanito Perdóname Me confundí, güey Iba a pedir una hamburguesa Compadre, pero ya estoy con hambre Una galletita ¿No me das una, güey? Gratis Para que quiera publicar, hermanito Se me cuida mucho, güey No, es cierto, güey ¿Cómo voy a agarrar una? Una contra, hermanito Cuídense mucho, güey Sí, señor Yo soy de rancho Soy de bote hacia caballo Soy nacido y creado en el monte En barrancos y brechas Me la he navegado El olor a ganado Ah, güey Ah, ya no me acuerdo Del rancho Para el mundo La América es el mejor equipo del mundo, ¿de verdad? No Es mejor que la Chivas, ¿verdad? La América Sí ¿Pero por qué? Por Televisa, que compra todo, ¿por qué? Eh, porque todos son puñales en el Chivas ¿Yo soy puñal? ¿Yo soy puñal? Una para mí Para los dos, gente Yo soy el que canta La de zapatos de Gucci Perfume de Versace Chamarra de piel ¿Y qué más? No sé Perfume de Gucci Que van y mañana Traigo mucha lana Mis carros de lugo Es un fan de Closet Yo lo conozco Se lo oscuro y como que no lo sé ¿Es mejor la Kimberly Loaiza o Kenya Oz? Mmm, Kenya Oz ¿Una canción de Kenya Oz para el público? No sé Hoy solo salí Pa' beber Pa' bailar Y no voy a tiempo de pensarte Yo soy fan de Kenini Yo soy Kenini, de hecho Ah, ok Me revuelo en todo el mundo como Kenini ¿Qué? Igual también me revuelo para el otro lado No, no, cuídense mucho, eh Adiós, es que lo de Kenini se pega No, no, no Por eso ¿Quieres decirte lo de Kenini? No, 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 nooo No, no, no